Alemania. Gertrude Weisskamp, única superviviente de la familia de Eva Braun Hitler. Descubrí la inconsistencia de Eva Braun al hacer un documental sobre el Führer. Luego hice una película sobre Saddam Hussein y Sayida, su primera esposa, me dio que pensar. Pero fue durante un rodaje sobre la familia Bin Laden cuando tomé conciencia del auténtico papel de algunas primeras damas. Me adentro en un mundo hasta ahora desconocido, el de las esposas de unos déspotas sanguinarios. Quiero saber quiénes son estas mujeres que han recibido apodos como Lucifer, la araña negra, Lady Genocidio o Lady Dragón. Al derrumbarse los regímenes árabes, se desveló la influencia de las mujeres de los dictadores. Quiero saber hasta dónde llegaba su poder y cuál fue su responsabilidad en la historia. Estoy en Filipinas, con la que fue considerada la mujer más codiciosa del mundo. Las esposas de los dictadores. Episodio Las grandes derrochadoras. Imelda Marcos, Filipinas. Las esposas de Bokasa, República Centroafricana. Michelle Dybalier, Haití. Las gemelas Mobutu, República Democrática del Congo. Leila Benalí, Túnez. Las grandes derrochadoras. Bienvenidos a la casa de una de esas primeras damas, que saquearon las arcas del Estado. Hola. Bienvenido a mi apartamento. Encantado, señora Marcos. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, todavía estoy aquí sobreviviendo. Por ejemplo, ese cuadro de la izquierda es de Miguel Ángel, una Madonna. Y esa es una cabeza de David, también de Miguel Ángel. Y ese es un Goya. Aquí tengo un Gauguin y aquí un Picasso. Estos son algunos de los mejores maestros italianos del mundo. ¿Y qué siente cuando le dicen que todo esto es robado? ¿Robado? Si no había nada que robar. Filipinas era una colonia estadounidense que se independizó en 1946. En 1966, Marcos fue elegido democráticamente y cuatro años después resultó reelegido. En 1972, derogó la Constitución para mantenerse en el poder. Marcos gobernaba el país con mano de hierro y recurrió a la tortura y a las detenciones arbitrarias. Tras la ley marcial, los salarios cayeron un 20%. En 20 años, la deuda pública pasó de 300 a 27.000 millones de dólares. Este fue mi anillo de compromiso. Hace 55 años que me lo regaló. Le dije a Ferdinand, cómprame uno de diamantes. El oro es muy pesado. La joven reina de la belleza, nombrada Musa de Manila, conoció al joven diputado Ferdinand Marcos y se casaron 11 días después. La imagen de esta glamurosa pareja saltó inmediatamente a las portadas de las revistas y ayudó a consolidar el prestigio del parlamentario, que ascendió rápidamente al poder. Cuando fue elegido presidente, le dije, Ferdinand, ahora que eres el presidente, ¿cuál va a ser mi papel de primera dama? Me dijo, como presidente, construiré una casa sólida para el pueblo filipino. Y tú, como primera dama y madre del país, la convertirás en un hogar. Así que pensé construir un centro cultural. Ese fue mi primer proyecto. En un principio, la primera dama tuvo éxito en sus proyectos culturales. Pero cuando Marcos impuso la ley marcial, nombró a su esposa gobernadora, ministra y embajadora. Se convirtió en la primera mujer de la historia contemporánea que codirigía un régimen dictatorial. O sea que usted era la socia de su marido, la número dos del gobierno. Bueno, digamos que fue Marcos quien sentó las bases. Pero mi papel no solo era el de primera dama, cortar la cinta en las inauguraciones y todo eso, no. Imelda Marcos siente pasión por las grandes obras. Reestructura la capital. Hace construir grandes hoteles, hospitales y hasta un centro cinematográfico destinado a hacer sombra al mismísimo palacio del Festival de Cannes. Pero los cimientos se colocaron a toda prisa y el edificio se derrumba durante las obras. 179 obreros quedaron atrapados bajo los escombros. Supuestamente se vierte una capa de hormigón encima de las víctimas, algunas aún con vida, para terminar las obras a tiempo. Unos meses más tarde, la primera dama inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Manila. ¿A qué me dediqué? A viajar por el mundo en misiones filipinas a favor de la paz mundial. Y en pleno apogeo de la Guerra Fría. La señora Marcos quiere tener un papel en el escenario mundial. Decidida a defender los intereses de su país, se reúne con distintos jefes de Estado. Se convierte en todo un emblema nacional. Carismática y buena estratega, recibe el apodo de la mariposa de acero. Llevamos mucho tiempo debatiendo en nombre de intereses egoístas y materialistas. Estamos en plena Guerra Fría e Imelda Marcos quiere pasar a la historia como la mujer que derribó el telón de acero. Cuando viajo a China es gracioso, porque la gente me reconoce. Cuando me ven dicen, Mao, Mao, Mao. Y hacen este gesto. Porque han visto la foto de nuestro encuentro en los libros de historia. Y ese fue el comienzo del fin de la Guerra Fría. Porque Filipinas es casi como una hija para Estados Unidos. Señor presidente, señora Marcos, Estados Unidos valora profundamente su estrecha amistad y su alianza con Filipinas. Aquí tengo algunas fotos de jefes de Estado. Imelda no acabó con la Guerra Fría, ni mucho menos. Pero sí participó en las negociaciones entre los dos bloques enemigos. La historia podría haber recordado sus dones diplomáticos. ¿No está la que me hice con Saddam Hussein? Me pregunto cómo una mujer tan lúcida en apariencia pudo tener semejantes delirios de grandeza. Sin duda influyó el contexto de los años 70. O al menos la ayudó a perder cualquier complejo. En el año 1971, la señora Marcos acude, junto a otros 62 jefes de Estado, a la celebración del jubileo del Imperio Persa. La cena de la gala ostenta el récord del banquete más largo de la historia moderna. El Saad Irán, hijo de un simple oficial autoproclamado Rey de Reyes, da rienda suelta a una megalomanía que no tarda en volverse contagiosa. Su Majestad Bokasa I, emperador de la República Centroafricana. El continente africano tampoco se libra de la ola de megalomanía de los años 70. El presidente vitalicio, Jan Bedel Bokasa, también soñaba con ser emperador. El coste de su ceremonia de coronación, inspirada en la de Napoleón, alcanzó los 20 millones de dólares, una cuarta parte de los ingresos anuales del país. Su problema era que le encantaba llamar la atención. De pronto aparecía con una flota de 10 Rolls Royce o 20, ese tipo de cosas. Hay quien dice que era una locura. Y hay quien dice que no. En Francia teníamos por lo menos 10 castillos. El nuestro es un país inmensamente rico. Tenemos oro, diamantes, madera... Todo eso da mucho dinero y él se servía sin cortarse. Para él no era nada. La República Centroafricana es una antigua colonia francesa que se independizó en el año 1960. En 1966 el coronel Bokasa da un golpe de estado. En 1972 se autoproclama presidente vitalicio y más tarde emperador. Bokasa dilapida las riquezas del país con sus caprichos. La miseria aumenta y los impuestos que recauda el ejército o las brigadas de intervención se multiplican. Para someter a la población, Bokasa instaura un clima de terror. Para que reine el orden, tiene que haber autoridad. Y él sabía hacerse respetar. A los que no lo escuchaban, los castigaba. ¿Bokasa también era autoritario con sus mujeres? ¿Autoritario? Tenía que serlo en todo. Si tienes una mujer que no te hace caso, lo más normal es que surjan problemas. Mi matrimonio estaba a años luz del de Imelda Marcos o el de Faradiva. No fue ningún cuento de hadas, nada más lejos de la realidad. Un día, alguien me abordó en la calle y me dijo, papá quiere verte. Yo, ingenua de mí, creí que se trataba de mi padre, así que me fui con esa persona. Pero, en realidad, me llevó al palacio y Bokasa salió a recibirme. Me llevaron a sus aposentos. Yo estaba asustada y lloraba a moco tendido. Y él se mostró muy cortés. Me volvió a llevar al coche. Y el coche me llevó a casa. Evidentemente, se lo conté a mi madre. Y ella lo entendió todo. Se dio cuenta del peligro que corría. Y decidió huir con nosotras al día siguiente. Pero nos detuvieron. Y esa misma noche, nos metieron en la cárcel. Amnistía Internacional denunció la encarcelación de niños centroafricanos en los años 70. A los 15 años, Marie-Gen Hasen estuvo en la cárcel. Tras pasar dos años en la cárcel, me llevaron a la residencia de Bokasa, que me recibió personalmente. Yo parecía un saco de huesos. Y me bañó él mismo. Me preparó la bañera con espuma y todo. Mi suerte estaba echada. Supe que tenía que escoger entre mi libertad y la de mi familia. A las dos semanas de salir de la cárcel, ya estaba casada. Organizaron una ceremonia con mucha pompa, con los ministros, coches de caballos y todo ese tinglado. Más adelante, tuve varios intentos de suicidio y también intenté fugarme. Marie-Gen no es ninguna excepción en el harén de Bokasa. 17 mujeres en total. En su mayoría casadas a la fuerza y menores de edad, el día en que se resignaron a entrar en los aposentos del tirano. Muchas sufrieron arresto domiciliario. Algunas lograron escapar y una acabó suicidándose. Para su coronación, Bokasa tenía que designar a una favorita. Su majestad imperial se llamará Katrin. Se fijaron en ella cuando tenía 14 años, un día que iba caminando al colegio. Ella también tuvo que resignarse. Su libertad de movimiento se redujo a la mínima expresión. No pudo estudiar y nunca albergó ambiciones políticas. Yo creo que tenía un mero papel decorativo. Digamos que era como un bolso bonito. Era una mujer sumisa y obediente que probablemente aceptaba la situación. Pero podía gastar a discreción de los fondos de la república. Tenía un crédito ilimitado en las casas de costura, las joyerías. Katrin Bokasa formaba parte del decorado creado por un megalómano cuyo único privilegio era gastar más para brillar más. Para comprender la responsabilidad penal de estas mujeres, me reúno con el abogado que ha demandado a varios dictadores africanos por malversación de fondos. Se puede estar casada con un verdugo y no ser cómplice de ese verdugo, penalmente quiero decir. La ocultación de bienes consiste en usar fondos u otro tipo de bienes que sabemos que han sido obtenidos ilegalmente. Creo que en general todas esas mujeres los ocultaron porque si vives con tantos lujos y sabes cuánto cobra tu marido como presidente, el abismo que separa ambas cosas basta para hacerte sospechar que tu tren de vida no es un regalo del cielo. París trata de deshacerse del emperador que se atreve a cuestionar la intromisión de Francia en su país. En septiembre de 1979 durante una visita de Bocasa a Libia un comando francés desembarca en Bangui para restituir al expresidente David Daco derrocado por Bocasa. La caída de Bocasa se debió en parte a la traición de su esposa que estaba implicada. El propio Bocasa acusó a Catrin de traicionarlo. Su padre acusó a Catrin de traición. ¿Qué opina usted de eso? Son problemas de pareja. Si hubo algún malentendido entre ellos seguro que fue por asuntos de dinero. Creo que se llevó dinero de Francia pero de Suiza no. Unas semanas antes de la caída de Bocasa y ante la creciente acitación social la emperatriz Catrin abandonó el país y se fue a Francia bajo la protección del presidente Giscard d'Esten. Según algunos miembros de la familia vació las cuentas francesas de Bocasa y robó sus joyas. Además de traición el emperador acusó a su mujer de adulterio con el presidente francés. El señor Giscard d'Esten la invitó dos meses antes. Quería evitar que le hicieran daño. Quiso protegerla. Nada más. Una vez derrocado el ex emperador fue condenado a siete años de cárcel y sus bienes fueron confiscados. Murió en 1996 en la miseria. Por su parte Catrin Bocasa no ha perdido un ápice de su soberbia. Entre otras cosas la viuda conserva una propiedad en Suiza y la villa Nasser en Bangui que le regaló su marido. Los dictadores deben desconfiar de sus mujeres, sí. Por ironías de la historia Marie-Gren Hasen es hoy ministra en la República Centroafricana y hace gala de una gran ambición política. Hace falta autoridad para levantar un país como la República Centroafricana. Un país completamente destruido. Yo no abogaría por un despotismo ilustrado aunque la solución podría ser parecida a eso. Si yo llego a gobernar en mi país en la República Centroafricana creo que elegiría como forma de gobierno el autoritarismo. En 2010 el presidente Bosice que trata de seducir a los simpatizantes de Bocasa se permitió rehabilitar a la emperatriz caída en desgracia. No hay nada que justifique la rehabilitación de la señora Bocasa. Son muchas las víctimas de su marido son muchas las personas a las que mató y privó de su libertad y son muchos los niños que perdieron a sus padres y los hombres y mujeres que enviudaron. En los años 70 los déspotas en el poder animaban a sus mujeres a gastar sin reparos pero en los 80 se vieron superados por los excesos de sus esposas. Las primeras damas contribuyeron a la caída en desgracia de sus maridos. ¿Qué sentía cuando sus adversarios la llamaban megalómana? No me llamaban megalómana decían que tenía un complejo urbanístico es decir que siempre estaba construyendo cosas. Por lo menos no destruía nada. El edificio Crown 101 millones El Harold Center 60 millones Número 40 de Wall Street Unos 95 millones 200 de Madison Avenue Cerca de 60 millones de dólares. Compramos el edificio más bonito de la quinta avenida y los cuatro o cinco edificios más altos y bonitos de Nueva York. ¿Era dinero del gobierno? ¿Dinero de los contribuyentes que se quedaba usted? No, compramos esos edificios porque cuando Marcos fue elegido presidente por primera vez dijo que quería devolver la grandeza a nuestra nación. Pero la propietaria era usted, ¿no? Sí. No el gobierno. Claro que no. No les bastó con robar a los filipinos quedarse el dinero y meterlo en cuentas en Suiza. De hecho, no solo en Suiza tenían cuentas por todo el mundo. Lo peor fue cuando decidieron comprar todos esos edificios sobre todo en un periodo en el que la población estaba pasando hambre y había mucha pobreza. Si piensas en lo mucho que sufría la población y te enteras de que están derrochando todo ese dinero comprando edificios para su disfrute personal, es un acto criminal, sencillamente criminal. Soy la persona más codiciosa del mundo. Me gusta todo lo que es bonito, todo lo que es delicioso. Es un deseo natural. Soy la más codiciosa. ¿Adora el dinero? Claro. Es una debilidad natural. Durante su reinado la señora Marcos llegó a acumular hasta 3.000 pares de zapatos, multitud de joyas y decenas de diademas y coronas. Tras su caída el país pudo recuperar cerca de 200 millones de euros en joyas. Quiero que me devuelvan las joyas. Para empezar porque son mías. Yo no las robé. Ni siquiera las quiero para venderlas y quedarme con el dinero. No me interesa el dinero. Las quiero para exponerlas en un museo, para que así enriquezcan al pueblo filipino y a cualquiera que visite el museo. Todo eso se lo robó al pueblo filipino, tal y como lo confirmó el Tribunal Supremo. ¿A día de hoy se considera pobre? Desde luego, ya que no puedo recuperar mi dinero y usarlo aunque sea para pagar mis deudas, sobre todo para pagar a mis abogados. Dice usted que es pobre pero solo su anillo vale un millón de dólares. No, pero este anillo va junto a mi alianza y la alianza de Ferdinand. Esta es la prueba de que una vez él me amó y también es la prueba de que Marcos no era un tacaño. En 2013 la revista Forbes cifró en 5.000 millones de dólares la fortuna de Imelda Marcos. Ahora llevo baratijas. Esto no valdrá más de dos dólares. En fin, una baratija. Pero quiero demostrar que el mundo me ha robado mis joyas y me ha tirado basura a la cara. Y yo he reciclado esa basura para convertirla en algo bonito. Si reciclamos toda la basura que produce la humanidad construiremos un mundo mejor y viviremos en el paraíso hasta el fin de los tiempos. Debo decir que a lo largo de la semana que he pasado con ella he llegado a dudar de su lucidez. La incansable Imelda no duerme más que unas pocas horas cada noche y puede explayarse durante horas sobre su increíble destino. A menudo me despedía de ella a la una de la madrugada con la cabeza como un bombo tras uno de sus monólogos. La rosa carnívora otro de los apodos de Imelda tiene imitadoras hasta en Haití. Señor Dybalier ¿quiere usted tomar por esposa a Michelle Benet para quererla en lo bueno y en lo malo hasta que la muerte lo separe? Nada es lo bastante bonito o caro para la boda del autoproclamado presidente vitalicio de Haití Jean-Claude Dybalier con la aristócrata haitiana Michelle Benet. La ceremonia costó varios millones de dólares mientras que el país sobrevivía gracias a la ayuda internacional. La extravagancia de esta boda contribuyó a separar a la dinastía en el poder y al pueblo. Haití es el vecino más cercano de Cuba. El doctor Dybalier lucha contra las enfermedades que provoca la pobreza extrema le llaman Papadoc. En 1958 un golpe de Estado trata de derrocarlo y Dybalier asume plenos poderes. Papadoc explota el miedo al comunismo para obtener el apoyo de Estados Unidos. Los Dybalier consolidan su poder gracias a los Tonton Makut un grupo paramilitar inspirado en los camisas negras de la Italia fascista. En 1971 al morir Papadoc su hijo de 19 años Baby Doc toma el relevo al día siguiente. Los Dybalier desvalijaron las arcas del Estado a pesar de que el país figuraba entre los más pobres del mundo. Michel Dybalier formaba parte del sistema creado por Dybalier padre y luego por Dybalier hijo. Todo se basaba en el saqueo puro y duro. Tras la muerte de Papadoc su viuda Mamadoc asume la regencia para guiar a su hijo nombrado presidente vitalicio a los 19 años. Con la llegada de su nuera Michel surge la rivalidad entre ellas. En la dinastía de los Dybalier solo podía haber una reina. El objetivo que persigue el gobierno y que suscribe la fundación Michel B. Dybalier es ofrecer a todos los desfavorecidos los medios necesarios para mejorar su calidad de vida. En esta ocasión tan especial quiero hacer un llamamiento a la buena voluntad, la generosidad y la solidaridad de todos los haitianos. La joven y hermosa Michel Dybalier formada en Estados Unidos está presente en todos los frentes. Reparte comida y ropa a los pobres e inaugura colegios y hospitales. Su compromiso humanitario seduce incluso a Teresa de Calcuta que viaja a Haití y recibe un generoso donativo. La señora Baby Doc se impone como la primera dama y su suegra Mamadoc marcha al exilio. Vemos que la mayor parte de las veces los cheques destinados para obras sociales de la fundación Michel Dybalier los ingresaba ella misma en su cuenta privada. La compañía molinera de Haití que producía toda la harina de Haití destinaba todos los meses 25.000 dólares a las obras sociales de Michel Dybalier. Igual que los fabricantes de cemento de Haití, igual que la lotería de Haití o la compañía eléctrica de Haití. Michel Dybalier a quien la revista People llamaba Lady Dragon tenía delirios de grandeza igual que le ocurría a Imelda Marcos. Recuerdo que para poder lucir sus abrigos de visón hacía poner el aire acondicionado al máximo en los salones de baile. Cuando se les veía juntos daba la impresión de que había cierta diferencia de clase entre ambos. Los delirios de grandeza no podían deberse al ceporro de su marido sino a ella. Ataviada con sus mejores joyas Michel Dybalier organizaba fiestas espectaculares que retransmitía la televisión nacional mientras los niños haitianos se morían de hambre. Para fomentar su imagen de Madonna de las chabolas tenía la costumbre de lanzar monedas a los pobres desde su limusina. Las señoras Dybalier y Marcos pretendían curar las heridas de su pueblo con tiritas de satén rosa. Me reúno con la ex primera dama de Palestina que conoció a muchas de ellas y me va a ayudar a entender sus excesos. Cuando tienes poder surge la tentación de abusar de él y si eres la primera dama de un país que no es democrático puedes aprovecharte de la situación y de la debilidad de tu marido. si se trata de un país donde no hay nadie que te diga basta hasta aquí hemos llegado piensas que todo está permitido algunas mujeres caen en esa trampa en un estado antidemocrático tiendes a creer que el poder es eterno que no te van a censurar y que nadie te va a parar los pies. Febrero de 1986 el pueblo de Haití celebra la caída del dictador Jean-Claude Dybalier tras su partida muchos de los miembros de la policía secreta están siendo lapidados. A petición de Estados Unidos los Dybalier disfrutarán de un exilio dorado en Francia. La señora Dybalier me ha recibido en su palacete parisiense pero no quiere hablar ante las cámaras prefiere vivir escondida. Voy a tomar partido por Michel Dybalier si no tuvo problemas con la justicia no fue culpa suya sino de las autoridades les embargaron una serie de apartamentos un castillo y dijeron al gobierno de Haití ahora toca emprender acciones legales en Puerto Príncipe pero la justicia haitiana no hizo nada. La llegada al poder en 1988 de un antiguo consejero de Baby Dog el presidente Abril permite despachar los problemas judiciales de los Dybalier según el alto tribunal de justicia de Londres ese mismo año Michel hizo varias transferencias bancarias. el 26 de mayo de 1988 alguien hizo un giro por valor de 21 millones al Banco Internacional de Luxemburgo y adivine quien dio la orden el hermano de Michel Pénet Dybalier La ex primera dama se divorcia de su marido en 1990 ese fue el golpe definitivo para Dybalier que más adelante reconocería vivir casi en la más absoluta pobreza el dictador murió de un infarto en 2014 Michel Benet ex Dybalier sigue viviendo en París en el barrio de las boutiques de lujo Si visito las zonas rurales cuando voy a las provincias a ver a los pobres cuando voy a las chabolas me paso dos horas emperifollándome porque los pobres quieren ver a una estrella una luz que ilumine su noche quieren un modelo a seguir y sobre todo alguien que les infunda respeto al fin y al cabo como yo digo la masa sigue la clase violencia en Filipinas la esposa del presidente ha sido agredida por un hombre con un machete sufrí varios intentos de asesinato ¿por qué? por entregarme a la causa de la belleza una vez más ¿qué tiene eso de extravagante? ¿qué es la justicia sino belleza y bondad? la extravagancia y el crimen representan la fealdad ¿qué le parece que la comparen con María Antonieta? todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con la belleza se asocia con Francia a que tú estás orgulloso de Versalles ¿y quién construyó todo eso? los mismos que por desgracia fueron decapitados y asesinados en el régimen de Marcos la tiranía no hace más que aumentar en 1983 el líder de la oposición Aquino fue asesinado a plena luz del día y Melda sigue dando rienda suelta a sus delirios de grandeza el pueblo está sumido en la miseria y ya no tiene nada que perder ¿que por qué Marcos encarcelaba a la gente? una vez me dijo y Melda la política no es el arte de ejercer el poder sino de hacerlo sentir ¿y por eso amordazó a la prensa? en un momento dado pero luego ya no su intención era imponer disciplina al pueblo orientarlo en la buena dirección para que supieran lo que estaba bien y lo que estaba mal él siempre decía la democracia requiere una disciplina cuando ya no eres capaz de actuar democráticamente empiezas a gobernar con mano de hierro empiezas a violar los derechos humanos de la población y haces todo lo que está en tus manos para poder conservar el poder y eso fue lo que ocurrió gracias a Dios cuando el mundo vino a husmear en mis armarios en busca de esqueletos no encontraron ninguno solo zapatos y cuando hurgaron más hallaron joyas bonitas solo cosas bonitas tras la caída de Bocasa Pallavi Marcos y Dyvalier en los años 90 aún había jefes de estado megalómanos y con delirios de grandeza como por ejemplo ocurría con Mogutus S. Seco en Zaire el 4 de octubre de 1973 es decir hace hoy exactamente 16 años me dirigí por primera vez a la asamblea general de las naciones unidas criminal asesino asesino criminal asesino Mobutu es un criminal asesino asesino el antiguo Congo belga independiente desde 1960 dispone de importantes recursos mineros el país fue rebautizado como Zaire tras el golpe de estado de Mobutu que consolidó su poder gracias al apoyo de Estados Unidos a finales de los 60 mandó ahorcar a sus opositores y aplastó una revuelta estudiantil los cadáveres se enterraron en fosas comunes el mariscal impulsó una política de obras públicas que dio pie a una importante ola de corrupción en el palmarés de los jefes de estado que más fondos han desviado Mobutu figura en el sexto puesto la pareja presidencial en el año 1980 la víspera de la visita de Juan Pablo II el mariscal Mobutu contrajo matrimonio con Bobby Lawada para legitimar su relación a ojos de la iglesia sin embargo el estatus de la primera dama es único en el mundo ya que el mariscal tomó a la vez como concubina a Cosia la hermana gemela de Bobby el país tendrá que endeudarse para costear el tren de vida de las dos primeras damas el estado el estado fabrica el estado fabrica dinero falso principalmente en Argentina es decir duplica billetes a menudo hay dos billetes con el mismo número de modo que un billete va a parar a la caja negra del régimen y el otro al banco central en los años 90 las gemelas toman el relevo de las grandes derrochadoras las llaman las Imelda Marcos de África solían viajar con un centenar de maletas repletas de joyas y trajes de los mejores modistos y joyeros para celebrar el 40 cumpleaños de las primeras damas se organizó una fiesta espectacular en la Costa Azul ¡Viva Mobutu! ¡Viva! ¡Viva Mama Bobby Lawada! ¡Viva! ¡Viva! Al igual que el tío Gilito Mobutu el Magnífico lleva 26 años encaramado sobre un gigantesco montón de oro tiene varias propiedades en Francia y en Suiza tres palacios en Bruselas una mansión en California y una fortuna de 5.000 millones de dólares casi el equivalente de la deuda de Zaire Tras más de 30 años monopolizando el poder Mobutu está muy enfermo ya no es el temible leopardo de antaño Estados Unidos le da la espalda traicionado por sus generales y odiado por su pueblo el mariscal cae de su pedestal cuatro meses después de la destitución de Mobutu la enfermedad acaba con él en el exilio las gemelas se dedican a viajar entre sus casas en Francia Bélgica y Portugal efectivamente la viuda de Mobutu y su hermana gemela disfrutan de un exilio dorado en Europa yo diría que hay una especie de contradicción por un lado Occidente defiende los derechos humanos y por otro lado pone una alfombra roja y cubre de flores a los representantes de los países que violan de manera obscena los derechos humanos más fundamentales hoy las ex primeras damas de Zaire siguen reinando en sus numerosas propiedades de Europa y Marruecos ya no se dejan ver ante las cámaras pero según me contó un miembro de su clan a menudo presiden la mesa solas y se ponen sus mejores galas sorprendentemente la República Democrática del Congo cubre las necesidades de Bobby Mobutu como viuda del antiguo presidente percibe una pensión de 7.000 dólares al mes además la familia ha recuperado parte de la fortuna de Mobutu congelada en Suiza sin que el estado congoleño opusiera resistencia a principios de los años 2000 todas las miradas estaban puestas en la primera dama de Túnez Leila Ben Ali en esa época era socia de Suha Arafat yo quería crear una escuela internacional en Túnez y Leila Ben Ali me dijo hagámoslo juntas yo no sospechaba que ella contaba con tantos medios mandó incluso al ejército a trabajar en las obras de construcción pero pronto estalló la rivalidad entre la primera dama de Túnez y la viuda de Arafat su colaboración se convirtió en enfrentamiento cuando Leila Ben Ali me expulsó de Túnez pidió a varios países occidentales que me hicieran callar en algunos de esos países me dijeron no diga ni una sola palabra sobre ella porque nos han amenazado con no ayudarnos en la lucha contra el terrorismo si usted habla esta es la primera vez que hablo hacía cuatro años que no me atrevía a decir nada al respecto y si hace algo así con la viuda de Arafat que no hará con un ciudadano cualquiera de Túnez con alguien que se busca la vida como puede Túnez es un antiguo protectorado francés independiente desde 1956 en el año 1987 el primer ministro Ben Ali se proclama presidente en 2002 modifica la constitución para mantenerse en el poder se produce un avance histórico con los derechos de la mujer aumenta el desempleo sobre todo entre los jóvenes en algunos sectores incluso alcanza el 60% los islamistas preocupan al presidente y decide reprimirlos Amnistía Internacional denuncia las torturas sistemáticas que se producen en las cárceles en 2008 la revista Forbes cita a Ben Ali entre los jefes de estado más ricos del mundo cuando la ves piensas qué mujer más dulce y atenta qué sonrisa más bonita es encantadora lo que no sabía es que esa mujer tenía dos caras hay que desconfiar de las personas así qué pena qué pena qué pena en 1992 el presidente Ben Ali contrae matrimonio con su amante una joven secretaria divorciada Leila Trabelsi un año más tarde gracias a una serie de enmiendas constitucionales los derechos de la mujer avanzan considerablemente Leila se convierte en su valedora y preside varias organizaciones sociales la primera dama muestra un perfil nada extravagante su estilo es totalmente opuesto al de Imelda Marcos o Michelle Dybalier tenemos que apoyar los esfuerzos de nuestros gobiernos y a los miembros de nuestras sociedades civiles para plantear una estrategia árabe común en contra de la violencia imagine a una mujer ambiciosa que viene de una familia pobre ella quería resarcir a toda su familia de la vida miserable que habían tenido hasta entonces hasta los sobrinos los primos las primas a todo el clan el clan de los Trabelsi aprovecha su influencia para adueñarse del sector inmobiliario turístico y los medios de comunicación controlan casi el 40% de la economía del país la población asiste al saqueo de Túnez a manos de un clan tildado de semi mafioso la familia presidencial se ha adueñado de todo en cuanto ven un proyecto o una parcela que les gusta se los quedan en Túnez de la noche a la mañana cualquier propiedad o cualquier empresa puede ser expropiada arbitrariamente por el clan de los Trabelsi la primera dama se gana el odio de todo un pueblo Leila Ben Ali iba de popular pero la gente le tenía miedo porque le bastaba con decir una palabra al presidente para destruir a una familia recuerdo que cuando venía a mi casa mis empleados temblaban de miedo esa era su ambición ser poderosa Leila Ben Ali salta a la palestra durante las elecciones amañadas de octubre de 2009 participa activamente en la campaña y pronuncia discursos en lugar de su marido mientras tanto cobran fuerza los rumores sobre la salud del presidente los tunefinos ven a la primera dama dispuesta a tomar las riendas del poder no soportan la perspectiva de otros 20 años de saqueo el pueblo está harto yo creo que la caída del régimen se debió en gran parte a la avaricia de Leila Ben Ali porque la población ya no podía más yo se lo dije se notaba en el ambiente y la gente hablaba incluso delante de mí tras más de un cuarto de siglo en el poder la pareja presidencial huye del país en enero de 2011 hubo que esperar a que Ben Ali fuera derrocado para descubrir las extravagancias de la primera dama sus joyas sus cuentas en Suiza o sus bienes inmuebles en el extranjero pero ella no fue la única culpable de todos los excesos Occidente creó a todas esas mujeres primero les pusieron una alfombra roja y luego cuando dejaron de necesitarlas las tiraron a la basura porque Occidente antepone siempre sus intereses a todo lo demás todas ellas han encontrado la forma de eludir la justicia es cierto tendrían que haber extraditado a Leila Ben Ali pero recurrió a un país árabe a Arabia Saudí Leila era diabólica la más inteligente de todas siempre se librará de la justicia la justicia tunecina condenó a Leila Ben Ali a 35 años de cárcel hoy vive en un palacio en Arabia Saudí estos son algunos de los 350.000 documentos que usaron en el juicio contra los marcos en Nueva York algunos lo llamaron el juicio del siglo por suerte el día que cumplí 60 años el 2 de julio de 1990 me absolvieron de todos los cargos en Estados Unidos la justicia no ve indicios de delito por lo que tras cuatro años de exilio la viuda de Marcos decide desafiar a la justicia de Filipinas y vuelve a su país en el año 1992 unos 10 días antes de las elecciones de 1992 me condenaron a 43 años de cárcel pero gracias a Dios interpuse un recurso ante el Tribunal Supremo y lo gané o sea que hice bien en presentarme a las elecciones presidenciales porque me libré de la cárcel Imelda Marcos nos acaba de desvelar su secreto para librarse de la justicia conseguir la inmunidad por eso siempre se presenta como candidata en las elecciones presidenciales y legislativas al final se conformará con ser diputada logrando así su objetivo ser intocable ella no tiene toda la culpa Imelda era la primera dama pero Marcos era el presidente y Reagan el presidente de Estados Unidos ellos son los verdaderos responsables de la degradación de la democracia en Filipinas sois las cleptodamas las grandes derrochadoras occidentes cómplice de vuestras maniobras reconozco que tenéis cierto ingenio nunca habéis agachado la cabeza y habéis usado toda clase de tretas para libraros de cualquier responsabilidad sois dignas herederas de María Antonieta aunque habéis sabido proteger vuestra cabeza mejor que la de vuestros maridos Santa María Madre de Paz danos la paz danos la alegría danos el progreso y un mañana mejor para toda la humanidad Amén de la hummus y un mañana y un jardín